En los sueños de los días pasados construyo un mundo entero por ti Sabes que conmigo te ves mejor, deja de engañar a tu corazón En los sueños de los días pasados construyo un mundo entero por ti Sabes que conmigo te ves mejor, deja de engañar a tu corazón Por ti rompería las barreras del tiempo Te llevaré al cielo con tan solo un beso Por ti rompería las barreras del tiempo Te llevaré al cielo con tan solo un beso Por ti escribiría canciones sin finales Pero en tu laberinto es donde nunca sales Por ti escribiría canciones sin finales Pero en tu laberinto es donde nunca sales Y si, así termina esta canción Un eco en el viento Donde mi amor por ti persiste intenso Esperando que encuentres la luz que te guía Y decidas por fin en este viaje de vida Viaje de vida Por ti rompería las barreras del tiempo Te llevaré al cielo con tan solo un beso Por ti escribiría canciones sin finales En los sueños de los días pasados Con su lluvia no te da por ti Sabes que conmigo te ves mejor, deja de engañar a tu corazón En los sueños de los días pasados Con su lluvia no te da por ti Sabes que conmigo te ves mejor, deja de engañar a tu corazón El individuo humano no tiene que estar anclado a nada ni a nadie Yo no soy barco, no tengo velas, tengo ancla Soy libre, tengo alas maravillosas Unas alas muy tenues, muy bellas Que yo las siento y que yo voy por el mundo Casi no necesito avión Vuelo por el mundo que es muy hermoso volar Y allí sueña, y allí crea El que está estacionado no crea Hay que romperse el alma para poder crear Tampoco nacen las cosas de un día para otro No se da todo muy fácil, muy doloroso Es un pacto eterno Adiós No se da todo muy fácil, muy doloroso